Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues ahora sí que de Querétaro para el Mundo, cuéntanos cómo nace el gusto, o cómo nace primero el nombre de los Camaleón. Mira, el nombre nace por una variedad de gustos musicales que tenemos, pero nos aferramos a lo que es la música huasteca, que es la música de nuestra tierra, y es por eso. ¿Cómo definirían su género? Pues música huasteca es algo que, ¿cómo lo...? Música huasteca es música alegre, música viva. ¿Para bailar? Para bailar. Oigan, cuéntanos, ahorita, ¿qué están promocionando? ¿Qué música nueva traen? Estamos promocionando Mi Buen Corazón, ahí lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, algo al estilo huasteco, pero diferente. Mi Buen Corazón, ¿me suena a cover o no? Sí, de Amanda Miguel, exactamente, un segundo aire a ese tema que está bien sabroso en versión de los Camaleón. Esto es interesante, ¿no?, de la música, que puedes jugar con los géneros y puedes volver canciones que no te imaginabas, por ejemplo, en ese caso, que es como muy romántica, muy a su estilo. Sí, claro, claro. Justamente es lo que buscamos hacer, darle esa transformación de la música huasteca a romántica, pero también para que sea un poquito más bonita la música, para que la gente la escuche. Pues finalmente, me gustaría que invitaran a la gente a seguirlos en redes y estar pendientes de sus proyectos. Sí, claro, los invitamos a seguirnos, nos pueden encontrar en Los Camaleón con todas las plataformas y redes sociales. Muchas gracias, todo el éxito. Gracias.